El Ecuador enfrenta un repunte de casos de dengue común y hemorrágico. Las cifras oficiales hablan de más de 500 contagiados en lo que va del año. Y en la provincia de Manaví hay preocupación por los más de 90 casos reportados, como nos cuenta Iván Maestre. Este es uno de los tantos casos que diariamente llegan a los hospitales y sus centros de Manaví. María Ángel Macías, de año y medio, llegó de emergencia hasta el hospital de Puerto Viejo, con claros síntomas de lo que sería dengue hemorrágico. Ayer comenzó a botar sangre por la nariz, y ahí otra vez comenzó ahorita en la madrugada, si la fiebre no le para, y otra vez la sangre mismo hace. Sí, pero ahí la doctora, ayer le mandamos a hacer los exámenes, están a las seis y media para ver si es que es dengue hemorrágico. En Manaví, hasta la tercera semana de enero, se han reportado ya 91 casos de dengue. La mayor preocupación para las autoridades provinciales de salud no son el número de casos, sino la posibilidad de reincidencia de personas que ya presentaron dengue en años anteriores. Cada vez que a uno le repite un dengue, ese dengue tiene la posibilidad de ser más complicado, más complejo, se vuelve grave. Lo que es notorio es el incremento de pacientes que para esta época del año llegan a los centros y sus centros de salud en toda la provincia. El número de pacientes atendidos en el área de triaje va alrededor de 24 horas de 200 personas, de las cuales más de la mitad vienen con patologías propias de la estación. Desde que empezó la etapa invernal, ha aumentado bastante las enfermedades más de tipo respiratorias, las diarreicas e incluso tenemos un caso de dengue ya en todo el sector de San Cristóbal. En Porto Viejo, Iván Maestre, para Ecoavisa.